¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy si estamos hablando, la gente que estamos bailando se va a morir los granos especiales para ustedes la noche se va a salir así y que no se descubriera con ritmo y amor ¡Legamos! ¡Aquí va a vencer! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!